Solitaria, camina, adivina, la gente se pone a dudar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar A tan negra, preciosa y orgullosa, no permite, no quieran consolar Pasa los cielos, su real malestar, pasa camina a los vidas y a los papás A ver, María, ching Adivina, que en el rey de la vida, adivina, el mundo conoce el amor A la madera, preciosa y orgullosa, no permite, no quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Venga! Un aplauso para el mariachi florango de los vellos, sí señor ¡Au! Y un aplauso para estas chiquillas hermosas, bailando tan bonito ¡Epa! La vida, que en el rey de la vida, adivina, el mundo conoce el amor A la madera, preciosa y orgullosa, no permite, no quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Venga! Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él